¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Halloween ya! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, ¡brau, brau, brau! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! Es hora de volver a casa ¡Hasta el próximo Halloween! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es Halloween ya! ¡Ni un alma hay! ¡Escucho pasos! ¿Quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh, no! ¡Veo un fantasma! ¡Corran! ¡Veo un fantasma! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh no! ¡Veo un zombi! ¡Corran! ¡Veo un zombi! ¡Ja! 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 Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh no! ¡Ja! 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 ¡ ¡Veo una bruja! ¡Salme! ¡Veo una bruja! Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca, cambió ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro, ¡qué horror! Atentos hoy ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Preparado estás? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrá! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! Es Halloween, es Halloween, el terror vendrá. Mirar, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar, fantasmas en cada rincón, espectros, encuentros, escúchalos. Hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween. Brío el aire, la luna llena, la luz se enciende, si no te muerde, las brujas cocinan, los zombies nos miran, las campanas suenan. Escúchalos, hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar, la escena de hombres lobos serás, vampiros hay, escúchalos volar. Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar, las brujas cocinan, los zombies te miran, las campanas suenan, escúchalos. Hola, es Halloween, hola, es Halloween. Hola, es Halloween, hola, es Halloween. Esos monstruitos están encerrados en el castillo. Ay, pobres pequeños monstruos, y es Halloween. Cinco monstruitos que un día conocí, están encerrados sin nada que hacer, ¡sí! Alguien la puerta del castillo abrió, uno salió y pronto se escapó. ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no. Tres monstruitos que un día conocí, están encerrados sin nada que hacer, ¡sí! Alguien la puerta del castillo abrió, uno salió y pronto se escapó. ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no. Dos monstruitos que un día conocí, están encerrados sin nada que hacer, ¡sí! Alguien la puerta del castillo abrió, uno salió y pronto se escapó. ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no. Un monstruito que un día conocí, está encerrado sin nada que hacer, ¡sí! Alguien la puerta del castillo abrió, él salió y pronto se escapó. ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no. ¡Esa gran momia es mi mami! ¡Sí, monstruos!